La Remediación Química de Suelos Contaminados La Remediación Química de Suelos Contaminados Estas técnicas tienen características diferenciantes. Hacen uso de las características químicas del suelo y también de las características químicas de los contaminantes para reducir la movilidad mediante la precipitación química, la electoremediación, la formación de compuestos órganos minerales como los quelatos y la aplicación de enmiendas. La Remediación Química se basa en redacciones químicas que se presentan en un suelo contaminado. Dentro de las técnicas de Remediación Química se incluyen propiedades químicas del suelo y del contaminante como el intercambio iónico, la formación de compuestos órganos minerales que son los quelatos, la electroquímica y la aplicación de enmiendas para disminuir la movilidad de los contaminantes mediante la absorción, la precipitación y la quelatación como casos específicos. Los contaminantes en estas reacciones disminuyen la concentración soluble y los suelos ya no afectan al agua, al aire o a las plantas pudiendo ser lavados y extraídos del suelo. La retención de metales y metaloides en el sistema suelo, sólidos y solución tiene como principal rol establecer los mecanismos por los cuales un metal representado por la letra M en este caso o un metaloide representado por la letra ML puede ser unido a la fase sólida en esta interfase donde queda retenido por cargas eléctricas y cargas químicas y se convierte en un metal no lábil, no disponible. En cambio, un metal hábil es aquel que solamente está retenido por fuerzas débiles, físicas, electrostáticas y se puede intercambiar con la solución suelo. En la solución suelo tenemos también metaloides que pueden estar en forma lábil o en forma no lábil. Las formas lábiles son las formas fácilmente aprovechables por los organismos presentes en un suelo. El arsénico, uno de los componentes inorgánicos que contaminan los suelos, puede quedar enlazado debido a la presencia de óxidos de hierro. Primero de una forma electrostática y en segundo lugar cuando se va uniendo con enlaces bin dentados y finalmente bin nucleares. Estos enlaces químicos hacen que el arsénico quede fuertemente retenido y difícilmente pase a solución. Es una reacción de una duración mucho más larga que un intercambio de un ion lábil. La absorción físico-química sobre arcillas tiene diferentes formas. Por ejemplo, la primera, absorción causada por fuerza de Van der Waals. Es una absorción superficial en los sitios planares de las arcillas del suelo que tienen una fácil desorción. En cambio, la absorción sobre espacios interlaminares de las arcillas del suelo es mucho más permanente porque el atrapamiento que ocurre es difícilmente reversible. El enlace por puentes cationicos es otro tipo de absorción que permite que los iones sean atraídos por otros iones que ya están absorbidos a la superficie. Y el enlace de hidrógeno también considerado un enlace que participa o hace participar a iones metálicos en la superficie de minerales de arcilla. Electro-remediación Una técnica que combina la utilización de energía eléctrica aplicada a un volumen de suelo con el fin de atraer cationes y aniones en dos posiciones dentro de esta masa de suelo el cátodo y el ánodo. El cátodo va a atraer cationes y el ánodo va a atraer aniones. En esta masa de suelo contaminado el paso posterior es extraer estos iones mediante pozos que lo que hacen es concentrar los contaminantes y procesarlos en una fase final. Teoría a la práctica La aplicación de enmiendas a suelos contaminados de orcotuna y a sea en forma orgánica como es el caso del humus o de naturaleza inorgánica como es el caso del yeso o la cal incrementan la retención y precipitación de calme en el suelo reducen su movilidad a la vez que mejoran propiedades del suelo incrementando el contenido de nutrientes. Conclusiones La utilización de tecnologías de remediación química está orientada a la reducción de la movilidad de contaminantes los cuales son precipitados por la aplicación de cal o retenidos en la fase sólida debido a la aplicación de enmiendas o abonos orgánicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!